Crueldades y curiosidades Hemos vuelto a disputar una final ni de liga ni de copa ¿Para qué? Si de todas maneras las pierden todas Ni hablar de Morelia, campeón copero en la apertura 2013 Y que desde entonces perdió el lugar de hijo consentido de TV Azteca Y hoy es el peor equipo del certamen ¿Y los Tigres que también fueron campeones? Cierto, Juan Viento en Pop en Libertadores Pero aún no se nos olvida que tampoco pudieron levantar la liga en la final pasada En la que volvieron a morder el polvo ahora con el América en la liga En Torreón las cosas no son distintas Campeón apenas hace 6 meses de la Copa MX Hoy Santos navega en la medianía con contadísimas posibilidades de calificar a la liguilla De ahí la contradicción para el campeón poblano Que tiene la copa en sus vitrinas Y un pie en la división de ascenso Crueldades y curiosidades del torneo copero